Aquí pone, Rosalía, ¿te traje tus condebonos? ¿De verdad? Es broma. Cuidado, pero está trayendo. Rosalía, ¿te vamos? ¡Te amo! ¡Atención! ¿Quién es la cocinera? ¿Cómo te llamas? ¡María! ¡Tania! ¡Mariana! ¡Tania! ¡Sidia! ¡Andrea! ¡Sidia! ¡Estrella! ¿Alguien lo ha oído? ¡No, no! ¡Te amo! 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 ¡Genial ¡Estres! ¡Parvidas! ¡Atuigre 20 ! ¡Atuigre 20 ! ¡Se�! Eso es como las muñecas rusas, hay uno dentro de otro, de otro. Espérate. ¡Que se lo coma, que se lo coma, que se lo coma! Amiga, me comí a la bolsa entera, si no fuera, porque tengo que seguir cantando. Muchas gracias. Mira, para ella, que hoy me ha alimentado, para ti, la noche de la noche. ¡Eye! Mira, baja por ella. ¡Hajada! Gracias por ver el video.